House Design, Furniture and Decor está ubicado en Avenida Los Fundadores, San Francisco, frente a Flete Chavales. House Design, expertos en diseño de interiores nos recomiendan a no tener miedo a mezclar rayas o prints y sobre todo utilizar texturas adecuadas para una casa de verano. Y para esto me refiero a este bellísimo sofá en U, estoy enamorada de él y me lo sueño en una casa de playa porque está todo tapizado en sombrela. Sombrela es una tela especial para sol, para agua, para aguantar mucho movimiento y lo puedes lavar sin ningún problema, sobre todo el tema del sol. Este sofá lo puedes complementar por supuesto con estos cojines bellos que acaban de recibir. Los detalles hacen la diferencia, mira que bellas están estas esferas con corales, todas con diferentes colores, vuestras otras esferas en cristal con plantas, las puedes llevar en el grupo o individuales. House Design nos invita a utilizar para tu casa de playa texturas como el mimbre, mira que lindas estas sillas, esta en negro mucha más contemporánea o esta otra me encanta porque tiene pues lo que viene siendo el tapizado de lino y la madera, mejor dicho la silla en sí, viene siendo como un bambú añejado. Para muebles de patio te recomiendan Lane Venture, una línea especial para esto como puedes ver de ratán sintético en diferentes modelos y por supuesto con diferentes tipos de acabados. También House Design nos recomienda que si vas a llevar alguna alfombra para tu casa de playa te asegures que la puedes lavar y manguerear sin problema y esto solo lo consigues aquí. Estas alfombras son bellas, son imitación rafia y como ves las hay en diferentes tamaños y diferentes colores. Todos estos detalles bien de verano, bellos en House Design.